Telecinco lleva atravesando su año más duro desde que fuera líder indiscutible de la televisión durante décadas. Pero si parecía que más bajo no se podía caer y ahora solo le tocaba crecer, el mes de agosto ha conseguido destruir aún más a la primera cadena del grupo audiovisual de Mediaset. Telecinco en el mes de agosto ha hecho de media un 11% de audiencia, el peor dato de la cadena desde que se inaugurara. Agosto es un mes difícil para todas las cadenas, los espectadores están de vacaciones y tienen un consumo de televisión diferente al del resto del año. Antena 3, a diferencia de Telecinco, ha sabido adaptarse y ha conseguido aumentar sus audiencias, mientras que Telecinco ha seguido apostando por los mismos bodrios de siempre, que han tenido como resultado una pérdida masiva de espectadores. Su principal problema es que lejos de modificar su contenido, vuelve en septiembre con lo mismo de siempre. Sálvame, Rocío Carrasco, Jazz Verano, programas que aburren y que han llevado a la ruina a la cadena. Ahora el canal de Paolo Basile piensa que con el estreno de la docuserie de Rocío Carrasco va a levantar sus bajas audiencias, pero recordemos que el estreno del primer capítulo en avión fue muy poco visto por los espectadores, que les hace pensar que el estreno del segundo capítulo la semana que viene les va a ir mejor. La gente está harta de Rocío Carrasco, de Jorge Javier Vázquez y de todo el elenco de personajes que están anclados a la cadena como si de sanguijuelas se trataran. Y no es que lo diga yo, es que Telecinco no para de acumular récord históricos en pérdida de espectadores y parece que todo va a seguir igual, porque los directivos de la cadena no saben hacer otra cosa que telebasura. Ellos seguirán esperando el milagro televisivo, mientras que Antena 3 no para de consolidarse como la mejor cadena de entretenimiento de la televisión española. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.